¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Este es el lugar donde prácticamente se llega a la mayor velocidad en esta parte del circuito. 227, 230 kilómetros por hora. Están pasando los autos. Estamos por vivir la clasificación. Por ofrecerles a todos ustedes lo que va a pasar en esta penúltima clasificación del año. ¿Será campeón traverso? ¿Podrá retener todavía la posibilidad para la última carrera del Gurí Martínez? Lo empezaremos a saber en esta clasificación. Y por eso es que nos colocamos en este lugar. Porque aquí, más allá de un chasis que ande bien, hace falta un buen motor. Un auto que ande completo en su totalidad para poder lograr un buen rendimiento. Y entonces hacer un buen tiempo de clasificación en un circuito tan difícil. Ya mismo entonces le ofrecemos estas imágenes. Comienzan a girar, comienza la actividad aquí entre el EU para el turismo carretera. Está llegando el auto de Mariano Llanar, también el de Hugo Coutini. Retornando a la categoría, Patricio Di Palma, Diego Ponte, Facundo Gilbisela, Roberto Rivas, Alejandro Chonero, Nelson Guidi, Claudio Viseglia, Orlando Rodríguez, otro que retorna, Rubén Muñiz, Gustavo Fontana y otro que vuelve, en este caso con un Torino, Oscar Rama. Muy bien, mientras estamos viendo a estos vehículos que integran este tercio, este primer tercio que se va a desarrollar como siempre, de acuerdo a lo estipulado en 25 minutos, mientras vamos viéndolo también, estamos aguardando la posibilidad de que alguno de estos protagonistas pueda meter ya los primeros tiempos para integrarse o mejorar la clasificación ya del día de ayer, Daniel. Para que tenga como referencia hoy en entrenamientos, por la mañana, Ernesto Tito Besone, fue el más rápido con minuto 32.89, dejando los segundos a Fabián Acuña, tercero a Minervino, cuarto a Belloso y quinto a José Luis Di Palma. Los candidatos al título, noveno el Gurío Omar Martínez y décimo cuarto Juan María Traverso. Podemos ir recordando qué pasó ayer, cómo quedaron los tiempos para saber luego cómo se van intercalando los distintos pilotos. José Luis Di Palma se quedó con lo mejor parcialmente por ahora, minuto 32.41, segundo quedó Tito Besone a 26, quedó tercero Rubén Salerno a 32, cuarto el Gurío Omar Martínez a 32 también, quinto quedó Minervino, sexto del Barrio, séptimo Belloso, octavo Olmi, noveno Ciantini, décimo Ortelli, undécimo Delbo, décimo segundo Traverso, décimo tercero Acuña, décimo cuarto Ledesma, luego Catalan Magni, Zanate Iglesias, Atriano, Berna, Diego Ventín, Rafue, Chegaray, Lepaile, Ramos, Tadei, Ocho Nero, Larraudé, Rivas, Marcos Di Palma, Guarnacia, Ponte, Patricio Di Palma, Viseglia, Ciancaglini, Hermoso, Llanar, Fontana, Cutini, Guidi, Gil Visela, Muñiz, Rama, El Desaparecido, el día de ayer Roberto Ubiña y más atrás Orlando Rodríguez. Vamos a boxes, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le vamos a la roca? La primera pregunta para la Pino, todo el mundo te debe decir lo mismo, treleus en un movimiento de piso ondulado y mucho trabajo para puesta a punto o no es tanto? No, si incluso realmente un circuito se complica mucho porque los autos, porque ayer iban bien, hoy de pronto se complica. Acá es muy cambiante, o sea, vuela mucho polvillo y cambian permanentemente la puesta a punto los autos. ¿Hoy está peor que ayer para hacer la vuelta rápida? Creo que está peor, sí. Bien, la palabra de Alberto Canapino, primer pantallazo desde Boxes, González Rouco. Exactamente, y una referencia para ver qué puede pasar concretamente en el día de hoy. Si pueden estar en los tiempos de ayer, si pueden mejorarlos o si todo va a quedar de acuerdo a como ya hemos anticipado que quedó esta primera tanda de clasificación del viernes. Pir de Vardal, lo mejor para su motor y radiador. Mientras vemos el Torino de Rama que va pasando aquí por la recta principal frente a los boxes, mientras lo veíamos al Pato Di Palma que mejora su tiempo, Daniel. Sí, señor, minuto 33, 41, quedó a un segundo clavado de José Luis Di Palma, otro que mejoró y mucho más. Es Claudio Viseglia, estaba trigésimo tercero, ahora está undécimo, con minuto 33, 29, a 88 centésimas del José. Vamos a ver por dónde anda Viseglia, a ver si está en boxeo, sí, dale. Acaba de ingresar, no sé si, Pedro, ¿qué pasa con el auto de Claudio? Mira, aparentemente tuvimos un problema acá en el eje trasero, que se nos rompió una rótula, parece, todavía nos metería abajo, pero una lástima porque estábamos para bajar el tiempo de hoy. Por eso veníamos a hablar con Claudio. Vení, Claudio, más allá de lo que ha pasado ahora, que todavía no tiene el diagnóstico, creo que salió una vuelta rápida, muy bien hecha y con un tiempo realmente interesante. Sí, la verdad que salió una vuelta muy buena, y bueno, esperemos poder largar adelante la serie. Bueno, la expectativa de Claudio Viseglia, todavía no se sabe qué fue lo que se rompió en este auto, no obstante ya comiencen a trabajar aquí en boxes. Allí tenemos la clasificación, los seis primeros de la clasificación hasta este momento, mientras está girando este tercio en su parte final, mientras viene el pato de palma, mientras va pasando Facundo Gil, Vizelas y Daniel. Otros que han mejorado son Mariano Ollanar, que estaba 36º, ahora está en la posición 27, y Roberto Rivas, que estaba 28º, y ahora está 19. Ahí venía justamente detrás de este automóvil, allí viene justamente Mariano Ollanar, a quien hacíamos referencia y que también había conseguido bajar el tiempo respecto de lo que había hecho en el día anterior, en la primera tanda de clasificación. Este es Ochionero, que también anduvo bastante bien ayer en las pruebas clasificatorias. Esta es una zona que si usted ve que es con curvas hacia un lado y hacia el otro, de cualquier manera se hace prácticamente a fondo, absolutamente a fondo. Es una zona difícil, complicada, pero insisto, muy veloz. Estamos en los últimos tres minutos para este tercio, Andrés. Toto Chegaray ayer con algunos problemitas hoy, ¿cómo va a ser tu clasificación, sabiendo que el auto quizás está un poco más pesado, hay viento como siempre acá en Trelew? Sí, los kilos creo que nos han jugado una mala pasada fundamentalmente, que no teníamos el auto balanceado para tener 60 kilos más. Hoy hicimos un cambio de lugar de los plomos, y bueno, vamos a tratar de mejorar o de contrarrestarlos, ¿no? Bien, la palabra del Toto Chegaray esperando el momento de su clasificación. Mientras vemos allí cómo está trabajando todo el mundo en los boxes, allí estaba al lado del box del Toto Chegaray, el box de Cristian Ledesma, allí lo vemos doblar muy fuerte, ahí viene Roberto Rivas, ahí viene avanzando delante de él Gustavo Fontana, un poco más atrás veíamos el 2 de Diego Ponte, que también salía en el sector opuesto. Ahí está el Pato Di Palma pasando una vez más por la recta principal. Además de Chegaray, otros que deberán cargar 60 kilos de lastre por haber cambiado el motor son Guillermo Ortelli, Facundo Gilvisela y Hugo Cuttini. Ahí va entonces intentando quizá lo que puede llegar a ser la última posibilidad para bajar el tiempo el Pato Di Palma. Está décimo quinto como ya anticipamos. Ahí va detrás de la máquina del Vasquito Allanar. Mientras vamos a boxeo. Pase largo, ¿eh? Tengo tiempo para dar una vuelta más, si querés. Alejandro Chonero, ¿no se puede repetir lo de ayer? No, hicimos unos cambios y aparentemente vamos un poquito peor, pero vamos a ver, no nos salió una vuelta. Bien, la palabra de Alejandro Chonero, que va a aprovechar los últimos minutos de esta tanda. Muy bien, de acuerdo. Allí viene completando la vuelta. Lo pasó en este giro a el Vasco Allanar. Ahí está doblando Facundo Gilvisela en primer plano. Ahí viene el Pato Di Palma. Vamos a ver con este Chevrolet si consigue bajar, insistimos, este décimo quinto puesto que tiene en clasificación a apenas un segundo respecto del puntero de su hermano, José Luis Di Palma, que realizó un tiempo extraordinario ayer, 1.32.41, y que dejó en los 14 primeros lugares a pilotos que están dentro de los 92 centésimas de segundo. Ahí pasa el Pato. Vamos a ver si cambia algo. No pudo cambiar, mantiene la posición y el tiempo. Sí, dale. Nos metemos en el box de Guillermo Artel. Le viene Guillermo, un segundito. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Están cambiando motor justo ahora? Pocos minutos de la clasificación. Sí, tuvimos un inconveniente con el motor, así que lo cambiamos. Y bueno, se está terminando todo, así que esperemos llegar con tiempo. ¿Si no llegan van a la otra tanda? No sé si podemos, si podemos, sí. Yo creo que vamos a llegar. ¿Qué se rompió? No sé, algo, un perno de pistón, algo de eso fue. Gracias. La palabra de Guillermo Artel. Muy bien, mientras se va a la tierra el auto de Gustavo Fontana, Daniel. Guillermo Artel que está con los motores de Pablo Satriano, la tensión de Pablo Satriano en su vehículo. Y además, Artel que tenía el récord de este circuito desde el 97 con minuto 32.84. Ahora en poder de José Luis Di Palma hasta el momento con minuto 32.41. Se va terminando la prueba clasificatoria, como decíamos, para este tercio. Restan dos tercios más. Ahí está la bandera cuadros. Están terminando y entonces nosotros vamos ahora a hacer una pausa y enseguida continuamos con el resto de la clasificación. Allí estamos volviendo. La imagen es la de piloto y acompañante. Marquitos Di Palma y su acompañante. Allí lo tenemos con la cámara ubicada dentro del automóvil. Daniel, los dos preparados para salir a pista, para ingresar al circuito y comenzar a girar. Daniel, vamos a recordar quiénes se integran en este grupo. Está integrado por Traverso, Martínez, Orteli, Acuña, Satriano, José Luis Di Palma, Marcos Di Palma, el Tavo Verna, el Toto Echegaray, Zanatta, Belloso, de Desma, Ciantini, Besone y Patita Minervino. Queremos destacar que a Marquitos Di Palma lo acompaña Mariana Basali. Ahí estamos metidos, en este caso, dentro del auto de Cristian Ledesma. Su acompañante que también es una dama. Sí, su novia, Jacqueline Bianchi. Allí entonces la posibilidad de seguir con estos dos pilotos que están acompañados de mujeres esta clasificación que estamos comenzando a ver. Todavía, por supuesto, la lentitud de los vehículos cuando viene Tito Besone, uno de los más rápidos en el día de ayer. Quedó segundo Tito. Ahí está Fabiana Acuña, también rápido, el que es rey Belloso lo mismo. Ciantini con posibilidades de avanzar. Solucionó el problema en la varilla. Se había roto una varilla en el motor de René Zanatta. Ahora, resuelto el problema, ya está girando en el circuito. Y solamente habría que saber si Guillermo Ortelli ya está en condiciones de salir o no. Sí. Está en eso, González Rouco. Están los preparativos en su box para que el auto de Guillermo Ortelli sea el último en tomar contacto con la pista. Y dos detalles para tener en cuenta que seguramente se podrán ver por medio de las cámaras de Carburando. Fíjense la carga aerodinámica que tienen las trompas de los autos de Verna y de Besone. Como así también la entrada adicional de aire que tienen las trompas de los autos de Marcos Di Palma y de Emilio Satriano. Son innovaciones que se han producido para esta carrera muy especial con el tema del viento y con el tema del calor. Muy bien, estábamos justamente viendo en el auto del Cabo Verna cómo tenía estos deflectores, estos alerones, pequeños alerones en la trompa que evidentemente ayudan. Ya estamos metidos, atención, dentro del auto de Marcos. ¡Gracias! 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 Ahí entra en la recta y vamos a llegar al momento que los autos avanzan a más de 270 kilómetros de velocidad. Ahí está. En este lugar antes del frenaje para esta chicana. Y Daniel. Mejoró su registro, minuto 33.79 para Marcos Di Palma. Todavía le falta, pero ayer había tenido un mal día. Veremos qué puede llegar a ser las vueltas que le quedan. Esta es la primera que realiza. Muy bien, ya está a través de la pista. Ahí nos vemos en Cristian Lerema. ¡Vamos a Boxes! Inesperado ingreso a Boxes de Juan María Traverso, pero siguió derecho. No paró, estuvo de largo. Como una penalización, el motivo simplemente es buscar mejor tránsito. Pista limpia para buscar la vuelta por parte de Traverso. De acuerdo. Ya viene Orteli en pista. Viene rápido Traverso. Lo habíamos visto todavía lento. Sobre el circuito. Comienzan a acelerar los pilotos. Comienzan a andar rápido. Vamos a ver si empieza a bajarse algún tiempo o no. Aparentemente se van dando ahora sí las condiciones. Como para que algunos tiempos se puedan bajar el Pesquerrey Belloso. El Bocha Ciantini. Ahí viene otra vez Cristian Lerema. Más atrás Tito Besone. Ya viene Traverso. Ahora sí acelerando. Va a empezar entonces con esta primera vuelta rápida para él. Detrás, como lo vemos, aprovechando la succión el Gurí Martínez. Del auto del Toto Echegaray. Y allí están los pilotos avanzando en la S posterior. Una S muy rápida luego de la zona de boxes. Ahí viene Gurí. Vamos a ver si puede Gurí avanzar desde el cuarto puesto. No se olviden ustedes que los muchachos, en este caso, Lerema Martínez y Juan María Traverso, se están jugando la posibilidad de estar lo más adelante posible en la clasificación para tener una buena serie, sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y luego, lógicamente, hacer la serie muy buena para tener una buena posibilidad en la final. Allí está Guillermo Mortelli. Vamos a boxe mientras. Cristian Ávila, ¿se pudo mejorar en un temita que había con el chasis del auto del Flaco, en especial después de la tanda de ayer? Entiendo que sí. En el entrenamiento funcionó muy bien el auto, por lo menos lo que nos dijo Traverso. ¿Y qué se pone el auto? ¿No tan duro, no tan rígido para que soporte las ondulaciones? No, se cambió un poco el equilibrio del auto con un piso adelante y espirales más blandos atrás. Bien, la palabra de Cristian Ávila. Muy bien, allí viene, atención, Acuña, Minervino, que está ubicado en el quinto lugar. Ahora no hace una vuelta rápida. Muy buen trabajo de Minervino cuando, mirá vos, se fue afuera. Guillermo Mortelli está regresando. Ha perdido la vuelta. Quinta recién va, entonces, a recomenzar cuando llegue al sector de boxes. Vamos a ver si entra o no entra. Luego de haberse ido afuera, seguramente con los neumáticos un poco deteriorados. Allí viene Tito Besone, que sigue en el segundo lugar hasta ahora. Ahí tenemos el tiempo que ha mejorado de cualquier manera, Tito. Mejoró un poquito Tito Besone. Tenía minuto 32.67. Ahora, minuto 32.65, apenas dos centésimas pudo mejorar con respecto a José Luis Di Palma. Ahí está el gurí Martínez, 1.32.73. El tiempo del gurí, siempre detrás viene el Toto Echegaray. Recordamos, entonces, los diez primeros hasta el momento, Daniel. Hasta ahora no hay modificaciones. Con respecto a ayer, José Luis Di Palma, Besone, Salerno, Martínez, Minervino, del barrio Belloso, Olmi, Ciantini y Ortelli, a quien vemos en la reiteración cuando se despistaba. Muy bien, volvemos, entonces, a lo que va sucediendo en este momento en pista. Cristian Lelema lanzado en una vuelta rápida. Lo mismo, en este caso, René Zanata. Vamos a ver si da frutos con estos neumáticos o si tienen que aguardar al cambio de neumáticos, a la colocación de nuevos, para ver qué sucede con los tiempos definitivamente. Viene rápido Acuña, viene rápido Minervino, viene rápido Ciantini y recién va a comenzar la vuelta a Ortelli. Ahí vienen, a ver. Allí están los tres. Ya están pasando por aquí, Minervino. Está quinto, permanece quinto, no pudo bajar el tiempo. Van pasando el resto, vamos controlándolos. A ver si alguno mejora su tiempo. Nadie, por lo menos en esta vuelta, lo ha conseguido. Sí, Andrés. Detención en boxe para cambiar neumáticos. Se trata del auto de Marcos Di Palma. Muy bien, de acuerdo. Ahí lo tenemos. A René Zanata saliendo de esta zona. Allí va. Sí, ¿qué me decías? Que fue uno de los pocos que pudo mejorar un poquito. René Zanata, que estaba décimo sexto, ahora está décimo quinto. René a 95 centésima de José Luis Di Palma. Cuando viene de costado, viene de costado. Mirá, de costado se fue afuera. A ver si para antes de la goma. Sí, efectivamente, y lo vemos desde adentro. El auto que se va. Se va de costado. Las piedritas que van saltando. Por suerte no pasó nada. Con el auto de Cristian Ledesma. Así, dale. Se agregan en boxe para cambiar neumáticos. José Luis Di Palma, Cristian Ledesma y el Gurí Martínez. Cuando vemos que también está detenido el Gurí Martínez. Bueno, está todo el mundo detenido ahora en el sector de boxe. Todo el mundo está cambiando neumáticos. ¿Es así, Andrés? Es así, González Raújo. Está súper concurrido en este lugar. Y atención, porque la vuelta rápida puede ser un par de vueltas nada más con esta goma. No tiene mucha durabilidad en cuanto a la velocidad y hacer un tiempo bajo. Eso decían ayer. Habrá que ver en qué medida cambió la circunstancia hoy. Muy bien. El trabajo entonces en boxe es que en cualquier momento se va a transformar el trabajo en pista. Ya con neumáticos nuevos y con la posibilidad, ahora sí, en esta segunda mitad del tercio de clasificación para estos pilotos, de lograr un buen tiempo. Sí, dale. El primero en salir en este recambio de neumáticos fue Marcos Di Palma. El segundo, Traverso. Y el tercero va a ser Belloso. Acuña no sale porque además tiene un problema de carburación. Muy bien. Allí lo tenemos entonces al Bocha Ciantini. Están terminando de limpiar, como veíamos, el parabrisas. Ya salió el flaco. Ya salió la mayoría a pista. Allí está haciéndolo Cristian Ledesma. Ahí va el Bocha Ciantini. Orteli. También está saliendo a pista. Todavía no salió el gurilo. Veíamos allí detenido. En un momento más seguramente también va a tomar contacto con el escenario. Y veremos qué pasa de ahora en más. Ahí viene Marquitos Di Palma. Allí está Marcos ahora lanzado sobre la recta. Mejoró ya en la vuelta anterior al vigésimo puesto. Vamos a ver ahora. 1'33'61". No puede mejorar entonces. Entonces vamos a ver si puede insistir sobre este tema un auto que no ha conseguido que se comportara como él. Lo pretende por lo menos hasta este momento. Cuando comienza la vuelta Juan María Traverso. Allí viene René Zanatta. Ahí viene todavía lento el auto del Toto. Llegará y vamos a boxe. Marcos, ¿en realidad cuál es el problema en el auto de Fabián Acuña? Tengo un problema de la recta. Bien, están intentando reparar. Pensábamos que la carburación en realidad tiene que ver con el encendido. Está todavía en boxe Fabián Acuña. Recordamos cómo están las posiciones. Daniel, los 15 primeros. Por ahora no ha cambiado mucho la cosa. José Luis Di Palma se viene adelante. Segundo Besone. Luego Salerno. Alburí Martínez. Minervino. Del barrio Belloso. Olmi, Ciantini y Orteli. Los 10 de adelante. Luego Biceglia. Del... Traverso está décimo tercero. Ahora se metió alguien. ¿Quién se metió? Porque Traverso está décimo cuarto. Está el Toto y Che Garay. A ver. No, Orteli. Quinto Guillermo Orteli. Quinto Guillermo Orteli. Ahora con minutos 32, 79 a 38 centésimas de José Luis Di Palma. De acuerdo. Atención entonces. Orteli que logró un buen tiempo. Ahora se metió allí en los cinco primeros lugares. Allí está ubicado en la quinta posición con este registro que vemos. Levantó el pie del acelerador ahora. Ahora viene lento. Seguramente va a ir a detenerse a boxes. Estamos mirando desde el auto de Cristian Leresma. Sí, Daniel. Es otro de los que mejoró Cristian Leresma. Ahora está séptimo a 64 centésimas de José. Efectivamente. Cuando atención, ahí está Besone que mejoró. No la posición, pero sigue mejorando su tiempo. Ya lo había hecho antes. Y ya está muy cerquita a ocho centésimas nada más de José Luis Di Palma. Viene limando la diferencia que tiene José Luis Di Palma. Consiguiendo buenos tiempos. Tito Besone. Sí, dale. Salió a pistas Fabián Acuña. Están esperando a Marcos Di Palma en los boxes. Muy bien. De acuerdo. Mira, se va belloso. Se le va belloso el auto. Tuvo que levantar y casi se le va también el boche hacia Antini. Los dos perdieron la vuelta. El flaco venía lento también. Allí estamos sobre el auto de Leresma. Está levantando el pie del acelerador. Allí Cristian Leresma. Está ubicado, como ya dijimos, en el séptimo lugar. Sí, Daniel. Lo de Guillermo Ortelli es para destacar. Porque tiene 90 kilos de lastre por los resultados de este año. Mar 60. De haber cambiado el motor son 150 kilos. Así todo llegó al quinto lugar. Efectivamente, muy buen trabajo cuando Satriano no puede bajar el tiempo que le permite hasta ahora estar en el vigésimo segundo puesto de la clasificación. Ahí viene Gurí. A ver. A ver si el Gurí está andando rápido. Ahí está transitando la recta. Y Gurí Martínez se está ubicando en la cuarta posición. Un tiempo lento, pero puede llegar a estar comenzando una vuelta. Patita Minervino, de muy buen trabajo. Y ahí viene el más rápido hasta ahora en la clasificación José Luis Di Palma. Sí, Daniel. Y se ubica Minervino ahora en la tercera colocación. Minuto 32.57 para Patita. Está a 16 centésimas de José Luis Di Palma. Sigue avanzando, sigue mejorando. Patita Minervino. Vamos a ver Besone. Ahí está Tito Besone pasando por la recta. Un tiempo lento. Recordemos que había levantado después de haber cumplido una buena tarea. Y de haber mejorado su tiempo de segundo. Ahí está Zalata. Toma contacto con la recta de boxes. La recta de largada. Ahí está René. Pasando por el control. Mientras viene Traverso. Y viene Ciantini. Ahí están los dos. También cumpliendo la vuelta. No hay cambios. Para ninguno de los dos se va al sector de boxes. Cristian Ledesma. Ahí estamos mirando a Marquitos Di Palma que está detenido en boxes. ¿Qué está haciendo Marcos Andrés? Están alisando parciales con Pablo Satriano. Y están trabajando en la parte trasera del auto. A ver Pablo. ¿Qué se hace en la parte de atrás de este auto? Estamos haciendo una corrección en la parte de barra. Porque no se comporta bien el auto. Bien. La palabra de Pablo Satriano. Ahora cómo se está trabajando atrás. Está detenido también el auto de Guillermo Mortelli. Ahí vemos el auto de Berna que no puede llegar a completar un buen registro. Cuando atención viene José Luis Di Palma. Y detrás viene Patita Minervino. Ahí están los dos. Ya están pasando por la recta. José Luis Di Palma que mantiene el mismo tiempo. Patita Minervino que se lanza tratando de aprovechar la succión a una nueva vuelta rápida. Pero allí adelante de él está complicado el tránsito porque Berna andaba por la tierra. Así que se le va a complicar un poco. Viene Besone. Atención. Viene Besone con una vuelta rápida. A ver qué pasó aquí. Está pasando 32.80. No le alcanzó. Ahí viene Fabiana Cuña que aparentemente solucionó el problema eléctrico que tenía hace un rato. Y atención. Si habrá solucionado el problema que pasa a ser el primero en la clasificación, Daniel. Impresionante lo de Fabiana Cuña. Nuevo récord del escenario. Minuto 32.21. Y ahora lo dejó a 19 centésimas a José Luis Di Palma. A 28 a Besone. Y a 35 a Patita Minervino. A ver qué pasa con el Che Garay. Con Traverso. Ahí van. El Che Garay ya está pasando por aquí. Ahí viene Traverso que está decimo quinto. Pasa por el control. Una vuelta que no fue rápida. Recién quizá lo esté comenzando. Cuando pasan por ahí, por el Guarrel. Por donde termina el Guarrel. Realmente es impactante. Como le decía, prácticamente están en los 227, 230 kilómetros. Es impresionante escuchar el sonido del motor. En ese lugar le puedo asegurar que ahí uno tiene la magnitud de lo que hoy está ofreciendo técnicamente el TC. Sí, vamos a boxe. Para decirle que ya se va el auto de Guillermo Ortiz. Estuvo hablando Guillermo con Pablo Satriano. No hubo modificaciones importantes en el auto. Poco tiempo queda. Está detenido también René Zanatta. Muy bien, de acuerdo. Ahí sale Guillermo. Está saliendo otra vez a pista entonces. Mientras José Luis de Palma viene muy lento. Ahí, ahí. Un pedazo de cartón. Aparentemente está saliendo nuevamente. De un... Aparentemente ha hecho algún trompo, alguna salida de pista. Y está o volviendo a boxes o recién recomenzando su velocidad. Allí tenemos a estos pilotos que van a completar una vuelta en un momento. Sí, ¿qué me decías? Terminan de trabajar con la carga del auto de René Zanatta. Va a salir por indicaciones con Carlos Pioneta de pista. Y está detenido en el palco donde está Boberna. Se puede ver en la trompa las cargas que nosotros le habíamos mencionado respecto de la trompa. Tiene que ver con una mayor estabilidad en un piso tan ondulado. Allí veíamos en primer plano cuando viene Besone. Besone, Besone, que ahora está tercero con una vuelta lenta. Tiene todo este grupo. Vamos a ver si pueden aprovechar yendo así el grupo para mejorar o no. Sí, dale. Estamos solamente a dos minutos y medio del final de la clasificación para este tercio. De acuerdo, sí, dale. Contame, Gustavo, ¿cómo ha sido lo tuyo en este lugar tan difícil, en este circuito tan especial? No, madre, quedamos muy atrás. ¿Por qué? Por la puesta punta de auto. Muchos saltos y bueno, no pudimos poner el auto para todos los pasos que vienen en el circuito. Bien, la palabra de Rafael Berna. Muy bien, de acuerdo. Cuando ahí mira, se le va casi, se le va de costado al Gurí Martínez. Atención con el Gurí, con Minervino. Vienen en la recta. Ahí van a pasar por la recta principal. Ya los tenemos allí. Minervino está ubicado cuarto. El Gurí Martínez está ubicado sexto. Allí está el tiempo de Minervino, que no puede mejorarlo. De hecho, por lo menos en esta vuelta, el Gurí Martínez lo dejó pasar. Allí viene el peje rey velloso, también con una vuelta rápida. Allí tenemos el tiempo del Gurí Martínez. El peje que todavía no ha superado a la máquina. Y ahora levantó, me parece. Ahora levantó un poquito. Allí viene Zanatta. Y Corresone. Se va terminando la posibilidad para este grupo, para estos pilotos, para mejorar. Acuña queda hasta el momento como el más rápido. Vamos a ver el Chevrolet y el Dodge. ¿Qué pasa con estos dos? Besone está tercero, como decíamos. Viene en la succión del auto de René Zanatta. Está segundo ahora. Tito Besone está segundo, Daniel. Minuto 32.26 para Besone, que queda solamente a 4 centésimas del mejor tiempo de Acuña. Tercero quedó José Luis de Palma, 19. Cuarto, Minervino, 35. Quinto, Salerno. Luego, sexto, Gurí Martínez. Séptimo, Ortelio. Octavo, Ledesma. Noveno, de Barrio. Y décimo, el PGR Belloso. Usted quiere saber cómo está Traverso. Décimo sexto. Bueno, atención. Se le complica entonces la tarea, por lo menos hasta el momento, a Traverso en cuanto a la posición de largada del día de mañana. Si es que no baja este registro en este último minuto que queda prácticamente. A ver, Minervino. Ahí va Minervino. Ahí está llegando Minervino. Vamos a ver, está cuarto. Pasa por el control. No pudo bajar. Queda ubicado en la cuarta posición. Sí, sigue todo tal cual, por lo menos en las primeras posiciones, en la última posibilidad para Traverso, para mejorarlo. Muy bien, de acuerdo. Cuando allí tenemos, ahora estamos dentro del auto de Barquitos de Palma. Están bajando la bandera. Allí va Guillermo Ortele. Toca la parte externa. Todavía no bajaron la bandera, ¿eh? Aún no. Está en manos de las autoridades de la carrera. Todavía no han bajado, no han comenzado a bajar la bandera. Pero en cualquier momento esto se va a producir cuando, bueno, perdió la vuelta a Traverso. Allí está José Luis de Palma. Ahí viene Marquitos de Palma. Adelante de él. Allí detrás está Besone. Están cumpliendo lo que es la última vuelta, la última pasada. Va quedando de esta manera la clasificación. Recordemos que queda un tercio más, un grupo más de pilotos que intentará mejorar lo hecho por este grupo. Vamos a ver si lo logran o no. Aquí me parece que ya no queda nadie. Lo buscamos en la pista. A ver si queda alguno que venga rápido para buscar la bandera cuadros. Me parece que no. Sí, Andrés. No, esperamos un ratito más y estamos con Fabián Acuña, don Soler Rauco. De acuerdo, dale con Fabián, dale. Bueno, Fabián, te bajaste del auto, pero no con la alegría que uno supone después de estar parcialmente primero en la clasificación. Sí, sí. Por supuesto contento por haber recuperado el auto. Pero bueno, tenemos una falla que por ahí le agarra y por ahí no. Así que nos ha complicado la clasificación. Así que ahora seguramente vamos a desarmar todo, revisar todo. Porque ya hoy en las pruebas libres había hecho lo mismo y bueno, nosotros atribuimos a un captor que tiene el encendido. Y bueno, indudablemente no fue eso. Así que vamos a ver si encontramos el problema. ¿Cuánto tiempo desapareció la falla, Fabián? ¿Esa vuelta nada más o en un rato un poco más largo? No, veníamos de una segunda vuelta después de que hicimos esta muy buena vuelta, mejor. Y bueno, la parte de atrás volvió a pararse el auto y bueno, tuvimos que entrar a boxes para tratar de encontrarlo. Porque yo tenía miedo de romper el motor. Era muy, muy, muy intensa la falla. Así que bueno, esperemos que lo podamos solucionar. Bien, gracias. Es la palabra de Fabián Acuña. Muy bien, vamos entonces a la clasificación. Hasta el momento faltando un tercio. El de Tandil, Fabián Acuña, hasta el momento tiene el mejor registro. Minuto 32, 21, está segundo, Besone. A cuatro centésimas, tercero, José Luis Di Palma, 19. Cuarto, Minervino, 35. Quinto, Salerno, 51. Está sexto, El Gris Martínez. Séptimo, Ortelio. Octavo, Ledesma. Noveno, del barrio. Décimo, Belloso. Un décimo, Ciantini. Décimo, segundo, Olmi. Décimo, tercero, Marcos Di Palma. Décimo, cuarto, Biseglia. Décimo, quinto, está Roberto Del Bó. Luego, Traverso, Zanata, El Pato Di Palma, Catalán, Iglesia, Rivas, Atriano, Berne, Chegaray, Diego Ventín, Rafule, Paile, Ollanar, Ramos y Tadei, los 30 primeros. Muy bien, vamos entonces a hacer una pausa. Y enseguida estamos otra vez desde aquí para el último tercio de clasificación y saber concretamente cómo se van a ordenar mañana en las series. Están saliendo los autos del último tercio de esta clasificación. Lo vemos ahora al primero de Catalan Maña. Ya está apareciendo la máquina de Pichiglesias. También está ya tomando contracto con la pista del auto de Hugo Olmi. Están de alguna manera u otra saliendo ya las máquinas que están integrando este grupo y que son las siguientes. El Pichiglesias, Lalo Ramos, Salerno, y ojo con Salerno, que está ahí cerquita. Está quinto y anda muy bien en este circuito y se la pone el año pasado. También están dentro del tercio del barrio, la Rudegua, Arnasia, el pingüino catalán Magni, que está muy cerquita de su tierra. Hermoso, Del Bó, Diego Ventín, Lepaile, Tadei, Rafu, Hugo Olmi, con los motores ahora de Pablo Satriano y Armando Ciancaglini. Ahí lo vemos a Guillermo del barrio, que va transitando la parte rápida. Allí van avanzando las distintas máquinas. Ahí viene justamente Lalo Ramos, detrás viene Rubén Salerno. Insistimos que de muy buen trabajo ayer en la clasificación y quizá con la posibilidad de mejorar también el día de hoy con este Doge. El pingüino catalán Magni, todavía muy lento en el circuito. Y de esta manera entonces nos preparamos para aguardar el momento en que ya todos vengan en aceleración cuando aparece Hugo Lepaile pasando por la recta principal como estos autos. De Roberto Del Bó, el de Diego Ventín, el de Guarnacia, también el de Ciancaglini y ahora el resto de los que les comenté. Marcando máxima comprensión, superlutación. Allí lo tenemos a Rubén Salerno. El intento entonces de lograr un buen tiempo. Ya vamos a estar entonces siguiéndolo hasta que cumpla la vuelta. Mientras tanto aprovechamos para ir a Boxes. Para charlar con Luis Minervino. Luis, contame de qué manera ha progresado este auto que te vio luchando en los primeros puestos ya desde ayer aquí en Trelew. Es un trabajo en función de equipo. Todos los chicos han trabajado mucho. Bueno, hemos logrado una buena punta. Puesta a punto con Gustavo Nadeo. Bueno, en el motor hicimos un motor nuevo para esta carrera. Bueno, Osmar nos ha dado todos sus consejos. Estamos trabajando con todo el apoyo de él. Bueno, estamos muy conformes. ¿Minervino puede soñar con una victoria? No la descartamos. Gracias. La palabra de Luis Minervino. De acuerdo, volvemos a la pista. Bueno, mirá qué pasó con Salerno. Cuando venía intentando la vuelta, lamentablemente se fue afuera. Ahora vamos a la repetición del momento. Ahí se le va el auto. Se le va de costado. Ahora para atrás. Y pierde la posibilidad de la vuelta. ¿Te acordás? En este lugar perdió el año pasado la posición cuando venía en una serie puntero. El auto le hizo aproximadamente lo mismo. Se le montó al pianito, se le fue abajo e hizo el trompo y perdió la punta. Cuando el que ahora hace el trompo es Dieguito Aventín. No, perdón. Me confundí. Lo vi. Me pareció Diego. Ahora este es el de auto de Pepe Larrudé. Pepe que está volviendo entre la tierra. No lo identifiqué bien. Y allí está volviendo cuando vienen todos los demás lentamente. Lógicamente porque hubo complicaciones en esa zona. Viene también lento. Todavía el picuino catalán Mañi. Allí está trabajando en boxes Rubén Salerno. Allí está tratando de corregir los detalles. Seguramente ya con el cambio de neumático como veíamos. Para salir con neumáticos nuevos e intentar una nueva posibilidad. Allí va la máquina de Espich Iglesias. Todavía lento el auto de Lalo Ramos. Y entonces vamos a ver si en algún momento algo cambia. Recordamos la clasificación, Daniel. Por lo menos hasta el momento con los más rápidos hasta el décimo. Hasta el momento de los que están girando en este tercio. Acuña, Besone, José Luis de Palma. Luego está Minervino, Salerno, Martínez, Ortel y Ledema del barrio Ibelloso. Pir de Vardal. Lo mejor para su motor y radiador. Viene el auto de Tadej. Todavía lento. Calentando los neumáticos. Seguramente los habrá recién colocados en el sector de los boxes. Viene también Rubén Salerno para mejorar su registro. Allí está Salerno saliendo en la recta. Ahí está pasando en un momento por el control. Detrás viene Armando Siancaglini. Ahí está pasando entonces y consigue Rubén Salerno el cuarto puesto, Daniel. Lo pasó a Minervino por un poquito. 31 centésimas la diferencia con Acuña. Ahora Salerno está cuarto, quinto Minervino. Vamos a boxes. ¿Te dan suerte o no te dan suerte los carburandos pilot, Cristian? Está comiendo así. ¿Seguro, no? A vos me dijeron que me dan suerte, ¿no? No, no, yo te pregunto a vos que vos sos el piloto. ¿Cómo te ha ido en esta clasificación? A mí, bien. Dentro de todo, pudimos mejorarlo de ayer. Estamos un poco más adelante. Pero igualmente el auto no... No es que no ande bien, pero tenemos una ida de trompa que no la podemos sacar. Y estimo que si la sacaríamos, mejoramos bastante. Bien, gracias. Es la palabra de Cristian Ledesma. Ahí viene Pichi Iglesias. Allí está. Y el hito a Ventín. Detrás viene Salerno. Intentando otra vuelta rápida. Vamos a ver. Si bien tuvo algo de tránsito a lo largo del recorrido, como vimos. Vamos a ver si Salerno puede concretar una buena vuelta con este Doge. Muy rendidor. Allí está completando en la última parte de los giros. Sí, dale. Sí, porque ya está tan caliente el flaco conocido, Ávila. No hablé mucho con él, evidentemente porque no ha salido el tiempo. Pero revisaba cosas del auto, continuamente buscaba alguna explicación de algo en especial. No hablé con él, tal vez lo encuentre el problema, no sé. Pero cómo, él baja del auto y no habla como es cuando termina la calcifica, Cristian. O esperan que se le vaya la calentura y después hablan. Exactamente. Yo manejo así, cuando quiera hablar, hablamos. Tipo 10 de la noche. Cuando pueda hablar. Así no hablo. Gracias. A vos. Bien, la palabra de Cristian Ávila. Muy bien, de acuerdo. Allí está entonces la situación que se vive en el equipo, ¿no? Claro, para plantear de alguna manera lo que pasó cuando llegó el flaco traverso, lo que no estaba para nada conforme, estaba más o menos en la situación planteada de embalcarse. Pero en este caso creo que apuntaba el auto al chasis, por eso las pocas palabras de Cristian Ávila. Estoy seguro, es tal cual lo que dijo Ávila, no hablaron todavía. Van a esperar que se calmen un poco las aguas y después sí buscar alguna explicación a esta clasificación de traverso. Allí tenemos la imagen entonces de estos autos que están terminando ya la clasificación. Vendigo Ventín que no viene rápido, o sea, en este caso la máquina de Guarnacia que venía adelante, que lo había superado Roberto del Nubo, que allí está, ahí viene. Ahí está Guarnacia saliendo de esta zona, de esta curva. Se mueven un poco los autos, como ustedes ven, la trompa se va flameando por las ondulaciones del piso que hay en ese lugar. Y mientras vamos viendo a estos vehículos, nos vamos a boxe nuevamente. Juli Martínez, ¿cómo ha sido esta clasificación sabiendo que mañana no tenés nada que regalar, no? Te jugás todas las posibilidades por el campeonato. Sí, yo creo que el auto está funcionando bien, quizás con el último juego goma no funcionó como pensábamos. Y bueno, encima un dibujo raro, pero estoy contento porque con las gomas que giramos ayer, tiene un buen ritmo y bueno, esperemos de mañana poder hacer una buena carrera. ¿Vueltas en las que vas colgado, Gurí, por eso algún dibujo raro, además de lo que me decías? No, cuando puse la goma, la calenté dos vueltas, abro la vuelta y bueno, en la chicana hacemos un trompo y bueno, a raíz de eso ya quizás la goma no quedó como debería haber quedado, pero es importante que el auto tiene un buen ritmo con las gomas boxeadas y es importante para la carrera. Muchas gracias. La palabra del Gurí Martínez. Allí va Guillermo del Barrio, delante de Guillermo del Barrio va la máquina de Pablo Raffú, allí está otra vez Guarnacia girando en el circuito, vamos a boxeer. Marcos Di Palma, estos anteojos son míos, aviso. Estos son tuyos, sí. Entonces como carburando... O vos me los sacaste. Como carburando regala un par de anteojos o se lo vamos a regalar a alguno acá. Pará, pará, loco, ¿no hay mañana? Listo. Se quedó sin anteojos percos y de verdad te quedaste... Yo te vengo a hacer una nota vos, agarrás acá los anteojos, se los da a la gente. Te estapiola hoy, te cae bien el aire de acá. Estamos adelante. ¿Me dan la gorra? La regala a la gente también. Acá arriba. No, no, no. Listo, mano a mano. Bueno, ahora le tiramos a la chica de esta, vamos. Esta me la quedo para mí. Uy, está complicada con el novio. No, mentira. Yo no... Estos tres días no pasó nada. Loco, escuchame una cosa. ¿Cómo anda el auto? ¿Cómo anda el auto? Bien. ¿Sabés que tenés que correr mañana? ¿Ahí, te sé? ¿Mañana? Ah, entonces voy a clasificar. No, un poco complicado. Estábamos, no para estar adelante, adelante, pero por lo menos en el sexto o séptimo puesto. Y cuando venían haciendo la vuelta rápida, me fui en la última curva. Y así todos quedamos en el puesto 13. Pero a 20 centésimas, 30 centésimas del séptimo. Y eso es lo que me da de lástima, ¿no? Bueno, mañana ganás la serie y me dan los anteojos a mí. Chau. ¿Cómo? Ganás la serie y me dan los anteojos que te tengo que arreglar a mí otra vez. No, cacho. Cacho, dale los anteojos, no seas picotero. Marcos Di Palma. Bueno. Eso que está bastante cargado, por lo menos acá, un poco de distensión, ¿no? Pero sacó en serio, le voy avisando a González Rocco, así que voy a estar con los ojos entrecerrados por el sol. No, si ya lo vi, ya lo vi. No, no, porque no piense que fue una cosa así, no va. Andá poniendo la mano en el bolsillo para comprar otro, bueno. Bueno, bien, aquí ya tenemos a Dieguito, Dieguito Aventín, que como dijimos, está llegando a la última parte. Su clasificación y las posibilidades, entonces, son pocas ya para, o mejor dicho, no pocas, sino que le queda muy poco como para lograr a todos estos, también a Tadey, también en este caso a Lalo Ramos, a Sian Caglini, mejorar lo hecho hasta ahora. Mira, allí también va Rafu, ahí sale otra vez Diego, y entonces tenemos a todo este grupo, ahí está Guillermo del Barrio, apareció también el pingüino catalán Mañi, están casi todos en pista, como vemos, transitando por esta zona, Ramos, que quiere meterse por la esquina, ay, mirá, casi se tocan por el auto de Tadey, tuvo que levantar Lalo Ramos, está vigésimo primero, Lalo Cidale. ¿Cómo te ha ido, Bocha Santini, en este sábado de clasificación aquí en Trileu? Bien, realmente el auto no está de lo más rápido, pero sí firme. En cuanto al tiempo de vuelta, giramos tres décimas arriba de nuestra mejor vuelta, cuatro vueltas seguidas dimos en ese tiempo, así que pienso que las posibilidades son buenas para mañana en la carrera, y hay que trabajar sobre todo para mejorar una tendencia que tiene el auto ir de cola, pero que de todas maneras nos permite mantener el ritmo. Gracias, es la palabra de José Santini. Muy bien, de acuerdo, cuando allí tenemos en pista este auto nuevo de Fabián Hermoso, se está comenzando a bajar la bandera cuadros, atención, está terminando esta clasificación, en unos instantes y luego de la pausa estaremos con un comunicado y también con un grupo de pilotos que hablan sobre la parte final del campeonato de los distintos calendarios de este año. Ahí está el final también para estos pilotos, Roberto del Bo, Pepe, la RUDE. En un instante entonces, cuando van finalizando, tenemos para ustedes la clasificación. Ahora pausa y volvemos. ¡Vamos! Trelew, vamos inmediatamente antes de la clasificación a boxes. Para hablar dos palabras con Tito Besones. Tito, es una clasificación que te deja como segundo, creo que ha sido alentador para lo que hiciste y lo que vas a hacer. Sí, muy contento, el auto funcionó en todo momento, trabajamos muchísimo en la semana, y lo poco que hemos modificado para hoy hizo que mejorara cuatro décimas el tiempo de ayer. Estoy muy contento, se bajó mucho el tiempo récord de la pista y, bueno, haber perdido la clasificación por cuatro centésimas no representa nada en el tiempo, solamente en el puesto. Obviamente felicito a Cunha por la gran clasificación que hizo, y felicito a Marwil, a Jorge Silva, a WSS, que hace las tapas, a todo mi equipo, a Alfajores Jorgitos, a Reino Productos Naturales, y por supuesto a la gente de Grimaldi. A todos ellos que nos ayudan, les estoy sinceramente muy agradecido, y felicito a todos, a todos, porque me han dado un auto bárbaro. Quiero saludar también, si me permitís, a Chiqui Videle, que se está reponiendo, y también a Chiqui García, que les cedió también el auto a Diego Ponte. Muchas gracias a ellos, un fuerte abrazo. Bien, gracias a vos, Tito. La palabra de Tito Besone. Ahora sí, entonces, la clasificación, Daniel. Quinta, Paul Position para Fabiana Cunha en el TC, minuto 32, 21. Aquí entre Leu, segundo, quedó Besone a cuatro centésimas. Tercero, José Luis Di Palma, 19. Cuarto, quedó Salerno a 31. Quinto, Minervino a 35. Sexto, Martínez a 52. Quedó Séptimo, Ortelia a 57. Octavo, Ledesma a 84. Noveno del Barrio a 92. Décimo, Belloso a 98. Un décimo, Ciantini. Décimo, segundo, Olmi. Décimo, tercero, Marcos Di Palma. Décimo, cuarto, Biseglie. Décimo, quinto, Del Vaux. Más atrás, se ubicaron. Décimo, sexto, Juan María Traverso. Zanata, Pato Di Palma, Catalan Magna, Iglesias, Ramos, Diego Ventín, Rivas, Satriano, Berna, Tadei, Echegaray, Rafule, Paile, Mariano, Llanar, Larraudea, Alejandro Ochoanero, Hermoso, Ponte, Guarnassi, Ciancaglini, Rama, Gilbisela, Fontana, Coutini, Guidi y Muñiz. Y ahora sí, entonces, vamos al lugar donde la ACTC y un grupo de pilotos están en la firma de un comunicado. Vardal Top Diesel para gasoil. Un super gasoil. El Comité Ejecutivo de la Asociación Corredora de Turismo Carretera, reunido en el autónomo de la ciudad de Trelew, realizó un exhaustivo análisis de los problemas del presente calendario, en el cual existen superposiciones de fechas entre las categorías Turismo Carretera y Turismo Competición 2000, con la finalidad de resguardar los sagrados intereses de los pilotos que compiten en ambas categorías. Por ello, y atendiendo el pedido de los señores, Juan María Traverso, Ernesto Bessone, Luis Belloso, Omar Martínez, Marcelo Bugliotti, en representación del equipo Pro Racing, Javier Ruagui, quien adhirió a tal solicitud, y cuyas firmas obras van al pie, este Comité Ejecutivo resuelve finalizar el Campeonato Argentino de Turismo Carretera 1999, el próximo 14 de noviembre. En tanto, los certámenes nacionales correspondientes a las categorías Turismo Nacional y Top Race finalizarán el 21 de este mismo mes. Comité Ejecutivo de la CTC. Y de acuerdo a lo conversado, si están de acuerdo, vamos a poner la firma a todos los presentes. Allí está el momento de la firma. El único que tiene algún tipo de disidencia con lo que se ha firmado hoy es el Turismo Nacional, pero que seguramente se va a tratar en los próximos días para finalizar su campeonato. El TC2000 finalizaría su campeonato corriendo el 5 de diciembre y el 12 o el 19 de diciembre para de esta forma finalizar todos los campeonatos argentinos del año. El Flaco Traverso, todos los pilotos que tenían superposición de fechas, más los miembros de la comisión directiva de la CTC, son los que firmaron este acuerdo que completa los calendarios del año. Muy bien, luego de esto, simplemente nos queda poner punto final y recordarles que mañana, a partir de las 11 de la mañana, estaremos carburando por Canal 13 y por TIC Max para vivir junto a todos ustedes esta penúltima jornada del turismo de carretera en este circuito de Trelew. Muchas gracias. 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 Gracias.